Los misterios sin resolver más impactantes del mundo Uno de los misterios más enigmáticos de la historia es el caso de D.B. Cooper. En 1971, este hombre secuestró un avión y exigió un rescate de 200 mil dólares. Después de recibir el dinero, saltó en paracaídas y desapareció sin dejar rastro. A pesar de una intensa búsqueda, ni Cooper ni la mayor parte del dinero robado se encontraron jamás. Años después, se descubrió una pequeña cantidad de billetes en un banco de un río, pero el misterio de que sucedió con D.B. Cooper sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Esta es solo una de las muchas historias fascinantes de misterios sin resolver que exploramos en Mundo Vive. Cada una de estas historias nos recuerda que nuestro mundo todavía alberga secretos por descubrir. Si deseas aprender más sobre los misterios que desconciertan a la humanidad, no dudes en suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de nuestros videos. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes para más videos. Mundo Vive.